hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de lo que hablaremos de este próximo capítulo del pecado original iniciamos viendo que en este capítulo de hoy pues sabíamos que Inep había corrido después del espectáculo que se había suscitado en aquel lugar donde se estaba celebrando todo Alihan la estaba buscando pero no había dado con el paradero de ella hasta que Yildiz le envió un mensaje y le dijo que se encontraba con su hermana mientras que eso está sucediendo y que se puede tranquilizar Alihan al saber que Zeynep se encuentra bien pues lo que vemos es que en ese momento aprovecha el amigo de ella para poder acercarse que mal después de lo que ha pasado se acerca para hablar con Zeynep y de verdad decirle que lo que le está sucediendo después lo olvidará mientras que en la mañana siguiente Yildiz le reclama a Halib el hecho del por qué no la llamó durante el tiempo que estuvo con Zeynep este se le aseguró que sabía que estaría con su hermana y que sabía que todo se encontraba bien porque si hubiera sido al revés y él supiera que las cosas estaban mal él se hubiese encargado de todo mientras que le pide que él hablará con Zeynep Zeynep está con su hermana en la parte de abajo de la casa luego llega Halib habla con ella y ella asegura que se irá mientras que esto sucede ella le asegura a su hermana Yildiz que lo mejor es que regrese a casa después de lo sucedido entre Ender y Halib lo que podemos ver es que estos dos tienen una conversación donde Halib le deja claro que todo fue parte de un error mientras tanto vemos que por parte de Alihan pues sin duda alguna ahora se acerca a Zeynep para decirle que él entiende que pueda estar molesto pero no fue culpa de Zeynep fue solamente su culpa él realmente acepta que fue su culpa lo que sucedió Zeynep siempre ha sido honesta con él y le ha hablado con la verdad pero se le reclama el hecho de él después que supo que él tenía algo con Zeynep empezó a acercarse más a él pues al parecer quería tener más cerca era a Zeynep mientras que esto pasa pues sin duda alguna hay reunión con Ender donde Ender mueve a todos a su gusto y antojo en este momento mueve a Serrin a quien le asegura que debe de hacer todo lo posible para que su hermano Alihan mantenga alejado de Zeynep mientras que esto pasa y Serrin sabe perfectamente que debe de seguir las indicaciones de Ender para que su hermano Alihan mantenga alejado de Zeynep pues sencillamente ella le asegura que le dirá algo de lo cual Zeynep escuchará de su boca y no podrá decirle a Alihan absolutamente nada vemos que seguidamente lo que pasa es que Gildiz sigue sospechando de todo lo que está pasando y ahora más que nunca de aquella mujer que se acerca a ella mientras que lo que podemos ver es que por parte de Ender se aprovecha de la situación y de los supuestos negocios que ahora hace con Serra para mantener más cerca de Khalid mientras que Khalid deja claro su posición llega en ese momento Alihan a visitarlo su oficina donde hablan sobre lo que está sucediendo y en especial le trata de dar un consejo sobre lo que ha pasado Alihan trata de no tomarlo en cuenta y realmente le molesta muchísimo que le den consejo sobre lo de su vida mientras que todo esto sucede podemos ver que Zeynep habla con su hermana Gildiz sobre lo que ha estado sucediendo Gildiz le dice que realmente tiene que colocar en orden sus sentimientos y ser muy sincera con Zeynep pues esto sería algo muy importante que ellos dos tengan una conversación Zeynep realmente está confundida por lo que está pasando y no quiere lastimar a Zeynep mientras tanto sabemos que por parte de Kemal quien trabaja para Ender y le da todo tipo de información vemos que Ender le deja claro que de ahora en adelante con todo el caos que está haciendo alrededor de Khalid y de su esposa la tiene que mantener más informada que nunca Serrin visita la casa de Alihan para pedirle que por favor mantenga alejado de Zeynep este le dice que no tiene nada de qué preocuparse puede volver a sus actividades como de costumbre porque él sabe cuál es su posición mientras que Zeynep sin duda alguna tiene una visita en su casa y es Kemal. Kemal habla con ella y le dice lo preocupado que se sentía por cómo ella podría estarse sintiendo pero ésta le asegura que ella se encuentra bien mientras que esto sucede y que sin duda Zeynep trata de mantener alejada a Alihan, Alihan visita también a Zeynep para poder hablar con ella pero Zeynep no acepta su visita. A la mañana siguiente lo que vemos es que el chofer privado de Khalid está de vacaciones por lo que Kemal estará a cargo de todas las obligaciones que éste tiene Serrin sigue las indicaciones de Ender y visita a Zeynep antes de que llegue a su trabajo y le advierte lo que Ender le dijo ésta le ha dicho que realmente si tiene alguna ilusión de acercarse a Alihan por alguna familia o por una propuesta de matrimonio que mantenga alejado de él porque realmente éste no es un hombre de hacer ese tipo de cosas. Zen y Zeynep después de hablar continúan siendo amigos y Zen le asegura a Zeynep que no se marchará pues no es un hombre que tire la toalla tan fácil así que se quedará dando la pelea hasta lo último. Alihan trata de convencer a Zeynep una y otra vez de que necesitan hablar así que éste le dice que hará todo lo posible para que ellos dos tengan una conversación. vemos que por parte de Yildiz sigue realmente muy celosa al parecer no confía para nada en Daphne y sabe perfectamente que puede estarme rodeando los lugares donde se encuentra Halid sin saber que realmente de quién estaría preocupada ella debería de ser de Ender pues Ender ahora mantiene más cerca de Halid que nunca. Halid habla con Ender y le ha pedido que por favor él ya no esté hablando con Yildiz pues al parecer él siente que Ender tuvo que haberle dicho algo a Yildiz que la colocó tan insegura. Mientras que vemos que Zen y también Alihan tienen una conversación donde Alihan piensa que Zen se va a retirar y se va a marchar pero realmente Zen le dice que no que éste se quedará y va a seguir al lado de Zeynep dando la batalla hasta el final ahora más que nunca. Mientras que esto pasa y lo que podemos ver es que Hakann ha llegado lo que vemos es que él pide que lo ayuden para poder conseguir trabajo. Zeynep le asegura que Alihan no le dará ningún tipo de empleo por lo que él decide ir directamente a hablar con Alihan y este para llevarle la contraria a Zeynep pues le da un empleo. Ender se consigue en la peluquería a Yildiz y trata de persuadirla sobre muchas situaciones y de molestarla algo que hace que el Yildiz realmente se ponga peor. Mientras que esto sucede lo que vemos es que Alihan le asegura a Zeynep que con él se equivoca no puede pensar ni hablar por él. Mientras que pasa vemos que Ender sigue disfrutando los encuentros que tiene con la hija de Halib y cómo la puede mover a su antojo y semejanza. Halib y su esposa iban a ir de cenas a un lugar cuando encontraron en ese momento a Zeynep cenando con un hombre que al parecer con los que tienen que hacer trabajos y eventos importantes algo que ha hecho molestar mucho a Halib y la lleva a casa muy ofendido. Mientras que esto sucede y vemos que se ha dañado la escena entre Yildiz y su esposo pues sin duda alguna vemos que a Zeynep no le queda otra opción pues este le sigue molestando a Alihan. Al día siguiente Daphne y Yildiz tienen una conversación y Yildiz sigue demostrando lo molesta que está con Daphne por las llamadas que le hace a Halib. Mientras tanto vemos que Ender tenía todo preparado para acercarse a Halib con temas de trabajo. Alihan y Zeynep hablan y esté segura que necesita verla para tener una conversación con ella. Daphne al sentir la negación de Halib inventa toda una historia y Yildiz empieza a sospechar por lo que podemos ver que ésta se quiere trasladar hasta el lugar en donde se encuentra él. Mientras tanto lo que podemos ver es que Alihan pide hablar con Zeynep. Ésta realmente no quiere hablar con él y de una vez le dice que las situaciones entre ellos dos han terminado. Alihan traía una propuesta para Zeynep al parecer quería proponerle casarse. Estos han terminado con el corazón roto debido a que Zeynep ha decidido alejarse. Yildiz queda desenmascarada frente a Halib debido a que Daphne cuenta toda la verdad de lo que ella hizo. Robó un dinero de Halib. Halib se enoja muchísimo y se va de la casa. Mientras que esto pasa Ender está muy contenta y asegura que Daphne hizo un excelente trabajo pero todo solamente para molestar a Yildiz. Así con esto finalizamos. Adiós.